Eres tu favorita en un canto de alas Y quédate sin más brillas, así es tu noche Quédate sentir el galón, quédate el balón Quédate el sol, quédate el balón, quédate el sol Eres, un continente de todas mis emociones La causa, la razón de mis decisiones Los sueños, la verdad y mucho más y mucho más Eres, un marco de mujer de mis emociones En el marco de mi vida, los mejores Mi cómplice en mi vida y mucho más y mucho más Música 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 Música